En el mundo es Dubái, ¿por qué no nacimos en Dubái? Yo me pregunto. La ciudad más lujosa del mundo. ¿Hay pobreza en Dubái? Están al borde de la pobreza. Chiquillo, esto es a propósito de... Lo voy a leer porque es más difícil. El sueldo mínimo son 10 millones. A propósito del príncipe de Dubái, que se llama de la siguiente forma. Espero decirlo de la forma correcta. Hamdan bin Mohammed al-Maktoum. ¿Quedó claro? ¿Quedó de la pobreza? Yo como el polígono era del grupo, yo digo, estuvo bien. ¿La tuya? Dejámoslo en el príncipe de Dubái. ¿Les parece una única buena? Aparte, da lo mismo el nombre. El tema es la tremenda postal que nos dejó en los últimos días a través de Internet, de las redes sociales. A ver. En donde está literalmente en las nubes, ¿no me creen? ¿Le hablo? Míralo, por favor. ¡Ahí en mi lado! Este es el amanecer desde un edificio. Ay, mentira, loco. Desde uno de los rascacielos de Dubái. O sea, es una locura. Esto despertó Internet. Y dijeron, oye, comparte, ¿dónde es esto? ¿Qué piso será? ¿Qué piso es? ¿No sabemos? No, no sé. ¿Te enamoras ahí o no te enamoras de un hombre que no llega a un amanecer así? Pero es que sí es que estar literalmente en las nubes yo encuentro que es. Y más allá. Yo te diría que está arriba de las nubes. El espejo te ataca. Ahora él es como pintoso igual. Sí, es guapo. Sí, bueno, tiene buena nariz. Ojo. Es típico como de... El beso turco. El beso turco se sabe. Bueno. Es típico con un poquito la pinta, qué sé yo, de los Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Más allá de la indumentaria, sino que también la barba. Sí. Ellos se preocupan harto también, son bien pretenciosos. O sea, que la arena se sorprendió, la agua es maravillosa. Impresionante. ¿Sabes qué? Hay algo muchísimo más maravilloso que eso. ¿Va surgiendo eso? Las islas artificiales se dedican a esto. Hay una que es multi-archiconocida, que tiene de forma una palmera, se llama Pong Islas, chiquillos. Obviamente está en la costa de Dubái y tiene 17 ramificaciones, que es donde simula un poquito las hojas de la palmera. Oye, pero me gusta que esto no se hace mal, no porque no se puede, porque huele impagable, no porque no quiera. Se han pelado toda la arena del Caribe. Yo prefiero siempre las naturales. ¿Y saben qué? Para construirla tuvieron que utilizar 100 millones de metros cúbicos de roca y también de arena. No, pero que eso es relleno. Se han pelado la arena de todo. Chiquillos, tiene 7 ramificaciones, 17 ramificaciones que simulan, ¿no es cierto? La parte de la hoja de la palmera, acá hay cosas lujosas también, hotelería, no sé, centros comerciales. Pregunta, Camila, ¿tú te podrías comprar un departamentito ahí? Pero unos tres, unos tres, unos tres fácilmente, obviamente. Dame una palmera completa. El sueldo de la red. Claro, una rama. Para tres departamentos, en las 17 ramificaciones que tiene esta palmera. Oye, y tú decías que nos encantaría haber nacido en Dubái. ¿Qué cosas aparte de esto hacen que Dubái sea un... La hora de ese poco. No, esto es increíble. Bueno. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto? Que acá hay altas temperaturas, están muertos de calor, incluso que, incluso también, bueno, hay mujeres, obviamente, que ya sabemos un poquito por la religión y culturalmente es así conocido. Tienen que estar ultra y per mega tapados, pero no se preocupen. Porque los chiquillos de Dubái tienen un, lo voy a decir inmediatamente, un sky indoor, fíjense, y los expertos simulan y dicen, ¿sabes qué? Esto es una real pizca de nieve. Entonces, cuando ellos quieren meterse en un lugar frío, guiar, guiar, creer, lo juro. Después de 40 grados, la ama es que huchó indoor y pensó otra cosa. Yo pensé otra cosa y que hoy la plantan. Tienen un bar que recrea el invierno y se hace mucho calor en el verano, alguien quiere tomar un café caliente. Este es un lugar ideal para ir a simular el frío, frío que no existe en Dubái, pero que, de alguna forma, se contrasta con las playas, con los edificios, con los gastacielos y ahí no está ahí. Oye, ¿alguien se baja en esta web? ¿Nadie? Sí, mucha gente indocumentada, explotan. ¿Esclavos, maestro? Esclavos. Oye, aguántenme un segundo que tenemos un consejo. Acá hay autos de lujo, 6G, claro, no hay carabes, no hay carabajos, que son muy bonitos también y tienen su historia, pero acá, la verdad es que los autos de lujo la llevan. Está lleno de Ferrari, de Lamborghini, o sea, todas las marcas de lujo, los autos que se puedan llegar a imaginar. Muy sencillo, también les quiero contar que los policías también manejan autos de lujo. Igual que acá, pero no se nos hicimos que no nos podían agarrar a nadie. Exactamente, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Ben B, Ferrari y los bomberos, los bomberos para ir a pagar los licendios que de grana y todas son a la sociedad, andan en Hamel. Mentira. Te lo juro, andan en Hamel, entonces así llegan muchísimo más rápido, son autos que en realidad más allá de salir a echar como, digamos, centro de canchero, ayuda muchísimo. Mira, la patrulla de un Lamborghini. Ya, ve qué rico. ¿Qué pasa? Tiene razón la May, ¿cómo atrapa a alguien que te arranca en otro deportivo? Es como cuando de verdad uno va al cine a ver rápido y curioso y es como hoy, se pasaron los autos, acá es como... Como Juan Pintura, no sé, perdón. Un amigo me contaba que allá es muy común ver tremendos autazos botados en la calle, así, abandonados. Ah, sí, o sea, claro, a veces después de tú le pegás un raspón, la mierda cagó, así, pues no tiene nada, si le da una raya nomás. Les da lo bien, están forradísimos. ¿Qué pasa? Bueno, están tan, 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 tan forrados que es el metal más caro del mundo, ¿no es cierto? El oro está, por lo general, en los dientes. Está pisadísimo en Dubái. ¿En qué? No, seguro. En camionetas 4x4, celulares, no sé, todo lo que... ¡No! Cami, te puedo dar un dato, Rosa. A ver. El gramo de oro está a 29.500 pesos. Eso es genial. El gramo. Acá está más barato el gramo, ¿no? ¿Qué lata para los adictos? Es que el in... O sea, por ejemplo, acá en Chile tenemos expendedoras de latas de bebida. Eso, ¿qué son esas cosas? Cami, ¿qué es ese álbum? Los cristales incrustados en, no sé, tacatacas, en álbumes deportivos. ¿Quién es un tacatacas, esa onda? Ay, mentira, voy a atarrar. Bueno. Oye, pero es como un tacataca de un diamante, ¿no? Igual digamos que es primo, ¿no? Oye, chiquillos, y acá no es cierto, no sé, acá en Chile, que es como tan común tener expendedores de, no sé, por latas de bebidas, que se yo, allá, está igual, pero el lingote es de... ¡No! ¡Mendira! ¿Y para qué? Sí, vaya, sí, voy a sacar un lingote. Cami, digamos que el petróleo del gran financista de todo esto, digamos, hace un país rico en ese sentido. Quiero mandar un saludo a Renatita, pecholera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vamos a preguntar por qué! ¡No vamos a hacer eso! Pero si o no, que es tan de lujo, que la voy a hacer chula, boja, así, de poca la voy a hacer. Sí, porque en realidad, en realidad es como todo en exceso, ¿cachai? Como que todo muy extremo, tanto así para tener mascotas. O sea, acá lo normal son los gatitos, los perritos, los perritos, de repente un acuario, tener algunos, que serían algo más sencillito. ¿Acaso quedó chico? Porque en Dubái le manejan todo lo que es el tigre, los leones. ¿Y consiguen permiso? ¿Una cosa... ¿Una cosa... ¿Una cosa... ¿Una cosa... No, yo creo que es hecha como Pedro Conellego por su casa nomás, tener un león y un tigre. Oye, ¿cómo será con enviar a los pacos y a maestras y tienes un par de... Pero mira, acá está, arriba el león. ¡Cara de pausa! Igual es como feo para los animales, son animales que no son pasos en el cauchillero. Igual que miedo tener una... O sea, bueno, estábamos a decir que son tigrecitos que lo tienen de chiquitito y lo crían como si fuera un perro. Es como Scarface. Está para robarse el auto del flaco con el tigre adentro, ¿ah? Sí. No, pero qué miedo, ¿verdad? No, ya, qué onda. Como la película. Tiene mejor que las personas. Esto es como para decir, ¿sabes qué? Tengo tanto poder, tengo tanta plata. Mira, hay tigres de bengala. Mira, es amoroso él. Sí, le gusta el tigrecito. Esos tigres no están en extinción. Sí. Sí, porque son todos en Dubái. Pero, ¿sabes que aquí en Dubái como que dicen con la plata, con plata baila el mono, entonces tienen tigres de bengala en el pan. Y acá, y acá la gente, un quinto, un gato, un gato con tigre, ya, 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 un león. No, y arriba del auto enchapado en oro. O sea, es como ya te pasaste. Bueno, otra de las cosas que también llama muchísimo la atención son los rascacielos. Estos edificios que son como... Como que le gusta romper récord, no lo puedes decir. Sí, demasiado. Bueno, y tanto así que le ponen así. ¡Ay, ya, se volman! Se demoraron seis años en tenerlo listo porque es uno de los más grandes del mundo. Mide... ¡Joaquí, un gasto en el acento! ¿Quieres saber cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¡Otto! Porque el tamaño... ¡50! Atentos, atentos, porque el rascacielo más grande del mundo y que está situado en Dubái, en los Emiratos Árabes, mide exactamente 828 metros y se llama, aquí la pronunciación... Ahí está, ese. ¿Cómo un kilómetro? ¿Usted sabe? ¿Urg Khalifa? ¡Ah, Kurk Khalifa! ¡Mira, qué buen nombre! ¡Urg Khalifa! Hay una pronunciación ahí exacta que no sé si la tuve, pero bueno, esto se puede apreciar obviamente toda la ciudad. Bueno, las nubes también, en donde está el príncipe, usted se puede encontrar con el príncipe de Dubái. Tiene casi un kilómetro de altura, eso es mucho. O sea, para... ¿Es más grande que la Torrentel eso? O sea, yo les quiero decir... La Torrentel tiene 130 metros, 130 metros. Es como el doble del Empire State, de hecho. ¿El doble? Sí, sí. O sea, como para que vayan un poquito dimensionando de lo que se trata. Ahora, no sé, mira, esa es como la típica postal de Dubái. Es como la vela, sí. Sí, que es como... ¿Sabes qué? ¿Ustedes están preparados para terremotos? De gran magnitud. Tormenta. Ah, no, que no les toca. Y maremoto. Pagaron. ¿No? ¿No les toca? No, no les corresponde. ¿Por qué? Todas esas casas que hicieron ganando el terreno al mar, en algún minuto con el maremoto... No, si vieron el maremoto, le pagan, ¿eh? Le pagan y se devuelve. Oye, si fue un amigo tuyo, uno como turista, con plata de uno, ¿puedo ir? O sea, ¿qué compras? O sea, oiga, te compro un plato... ¿Cuánto vale dormir ahí? Es muy caro. Muy caro. Es muy caro. Él fue por negocio, por trabajo, entonces le pagaban. Pero ponte tú, mira, ese hotel, ese hotel que mostraba que es como una vela, que es uno de los más caros del mundo, Ah, tiene cosas como, por ejemplo, tú puedes decir, tengo un amigo ese que va ahí, oye, mañana en la mañana quiero las últimas noticias. Y ellos te consiguen... ¿Cómo es imposible? Y tengo entendido que también hay un lugar, ¿eh? ¿Qué? Tú puedes ir por... Consiguen el diario de tu país para el día siguiente te lo tienen. Pero que usted no puede pedir lo que quiera. Lo que quiera. Espera, tira. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oye, lo contaron a mí también, una amiga también fue en un viaje de negocio. Le pagaron, porque le cuesta caminar. ¡No! Y fue la raja. Bueno, es un plato de capán. A mí me da la impresión, no sé si lo vi en algún lugar, o era una fantasía, que pasan por debajo del mar y ven los peces y los tiburones, como que hay como un acuario, pero... Huele de burrío. En un edificio abajo, así como que el hotel va como... Lo vi aquí mismo en este programa. ¿Quieren saber cuál es el principal mall o centro comercial de Dubái? ¿Qué incontrol? ¡Qué incontrol! ¡Qué miedo! Hay servipax. Acuento que es más grande que el dos caracoles, pero el día. Cintillos tiene el acuario más grande de la ciudad y tienen especies marinas así ya, pero te pasaste que está en el cautiverio y no tienen... ¡Y un bol! Y lo que pasa en el centro comercial es que en el cielo simula ser un planetario. Entonces, de verdad como que te sentís que estás en otra dimensión. O sea, más allá de ir al shopping, las amigas, o tomándome el ajito, vamos al patio de comida. En realidad te sientes como en otra dimensión porque la puesta en escena que tiene el centro comercial es increíble. O sea, es que yo no sé si le pasa a usted, pero por ejemplo, a mí me haría cosa meterme o me encuentro rascas. Así como no, yo como yo entro yo ahí. Claro, porque no está un otro bien vestido, ¿no? Es como un toamil ahí. Tiene la tarjeta de crédito ahí. Imagínense si este era el principal mall o centro comercial de Dubái, ¿cómo serán los hoteles de lujo? Ya vimos los rascacielos, las mascotas exóticas, los lingotes de oro que están los vendedores. ¡Sanción! Cami, ¿nos debe el resto? Sí, absolutamente. Vino una segunda patita, pero estos fueron algunos lujitos.